Estamos en el tema de la obra, y estamos hablando de la pregunta que dice Margarita, de las cualificaciones que tiene Jennifer González para ser gobernador distinto a Pedro. ¿Y otra cualificación que le veo? Ajá, ¿cuál es? Mucha dedicación, mucho compromiso, y es sumamente sensible, que hay que dividir una cosa de la otra, ¿no? Hay un libro por ahí que decía que era una vaga. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Yo estoy diciendo lo que decía el libro. Pero ya empezó la campaña de defensa. Lo que decía el libro. 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 Tiempo, 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 tiempo. Déjame, déjame, miren. Tú no tienes capacidad de escribir un libro. Tú no escribes un libro. Vamos a venir con eso. Voy a venir con eso cuando hacemos la pausa. Voy a una pausa, voy a una pausa. ¿Cómo ustedes pueden regar su mano al partido? Voy a una pausa, pero reconozco que ya está aquí. Escúcheme, senador, ya está aquí con nosotros.